Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de mi curso de programación en C Sharp. En este video, luego de haberlo mencionado a lo largo de todo el curso, por fin vamos a comenzar a hablar sobre la programación orientada a objetos, lo cual es un tema muy fundamental para cualquier persona que quiera aprender a programar en la mayoría de los lenguajes de hoy en día. Así que vamos a comenzar directamente sin perder tiempo. Quiero aclarar que este video será teórico, y sé que esto puede llegar a ser aburrido en algunas ocasiones, pero es importante para que sepan a qué nos vamos a enfrentar a partir de ahora. De igual manera, trataré de que el video sea lo más corto posible. Antes de entrar de lleno en el tema, es importante saber que en programación existe algo llamado paradigmas de la programación. ¿Y qué es esto? Pues los paradigmas de programación son simplemente la metodología que utiliza un determinado lenguaje de programación. Podemos decir que hacen referencia a los estilos o tipos de programación. No todos los lenguajes de programación utilizan el mismo estilo o método a la hora de realizar determinadas tareas. Por ejemplo, hoy en día los paradigmas de la programación se pueden clasificar principalmente en dos. El paradigma de la programación estructurada, que es la que mayormente utilizan los lenguajes de programación antiguos, aunque esto no es estrictamente así, pero lo es en su mayoría. Y la más moderna, como es el caso de la programación orientada a objetos, que como lo están suponiendo, es el que utilizan la mayoría de los lenguajes de programación actuales. Para ponerlos en contexto de forma muy superficial, la programación orientada a objetos fue creada principalmente para solucionar inconvenientes que se tenían con la programación estructurada. La programación estructurada, para que tengan una idea, es la que hemos venido utilizando nosotros hasta ahora en el curso. Es decir, se basa en ejecutar cada sentencia o línea de código una debajo de otra, y que el programa se lea y ejecute en ese orden, apoyándonos obviamente de métodos o funciones, como ya lo hemos visto a lo largo del curso. Pero la idea básicamente, pues, es esa, que cada línea de código se va ejecutando una debajo de otra. Esta forma de programar no está mal, ya que lo hemos visto en el curso, pero el problema viene cuando tenemos programas extremadamente largos. Estamos hablando de miles y miles líneas de código. Esto se vuelve engorroso a la hora de buscar una determinada parte del código entre tantas líneas. Para una persona que no escribió ese código, sería muy difícil realizar mantenimiento, ya que esto es algo muy común. Muchas veces las empresas contratan programadores para mantener código escrito por otro programador que ya no trabaja en esa empresa. Y llega a ser algo complicado encontrar un programa o error entre todo ese código. Incluso para el mismo programador que escribió ese código, podría ser difícil localizar cierta parte del mismo. Debido a esto, y a otras razones que veremos ahorita en un cuadro comparativo, decidieron crear el paradigma de la programación orientada a objetos. Este tipo de programación se basa en el concepto de las clases y objetos. La programación orientada a objetos busca que representemos nuestro código y algoritmos con objetos, como en la vida real. Por ejemplo, una computadora, en la vida real, tiene sus características y funciones. Entonces, este objeto en concepto podemos llevarlo a código y crear una clase llamada computadora que tenga este tipo de información. Ya hemos visto, por ejemplo, en el curso que hemos utilizado algunas clases, entre ellas la clase console, que tiene sus características y métodos como ya hemos visto algunos de ellos. Y esto es porque C Sharp es un lenguaje que se maneja con la programación orientada a objetos, en el que absolutamente todo es considerado un objeto. Esto lo vamos a comenzar a entender mejor a medida que avancemos en los siguientes videos, pero en términos simples, esto nos permite estructurar de mejor manera nuestro programa, separándolo en pequeñas piezas simples que incluso podemos reutilizar en otros programas, haciendo obviamente que el código sea más limpio, ordenado y sea reescalable de forma más eficiente. Vamos a ver un cuadro donde veremos la comparación entre ambos paradigmas. Bien, aquí tenemos un cuadro donde he tratado de colocar las comparaciones a mi entender son las más destacables, o que no son las únicas obviamente, pero son las más importantes a entender en este punto del curso. Primero vemos que la programación estructurada es lineal y procedural. Esto es lo que ya les expliqué. En este tipo de programación, cada línea de código se lee de arriba a abajo y basa su estructura a base de estructuras condicionales, bucles y funciones, que en C Sharp es lo que llamamos métodos. Y vemos que la programación orientada a objetos utiliza términos como abstracción, modularidad, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Tranquilos que iremos entendiendo estos términos en los próximos videos, pero a modo superficial podemos decir, por ejemplo, en el caso de la modularidad, que hace referencia a la posibilidad que tenemos dentro de este paradigma de fragmentar un programa en varias partes para poder manejar los datos de cada uno de ellos de forma independiente y que así sea más fácil el manejo del programa. Ya iremos viendo los otros términos. Como segundo punto, tenemos acá lo que les acabo justamente de explicar. La programación orientada a objetos presenta un enfoque modular. Esto quiere decir que la programación orientada a objetos trabaja con objetos los cuales pueden ser independientes y pueden ser manejados y desarrollados de forma aislada. En cambio, la programación estructurada se enfoca en la lógica del programa en su totalidad, por lo que solo trabaja desarrollando la estructura del programa en general sin tener un sistema modular incorporado que fragmente el código en varias partes y que se puedan manejar independientemente, como es el caso de la programación orientada a objetos. Es cierto que se puede fragmentar con los métodos o funciones, pero no es lo mismo. No es la misma esencia ni la misma eficiencia a la hora de trabajar. De hecho, esto tiene un inconveniente y es que si una parte del código no funciona, el programa completo puede caer o no funcionar. Caso contrario ocurre en la programación orientada a objetos, ya que si una parte no funciona, en la mayoría de los casos el programa seguirá funcionando. Ok, pasemos al siguiente. Muchas veces al desarrollar diferentes programas, es posible que en varios de ellos debamos utilizar código parecido o básicamente igual. En esos casos, es muy tedioso tener que volver a escribir un código que ya hemos escrito en otro programa. La programación orientada a objetos nos ofrece esa facilidad, ya que todo al estar construido con clases, que ya veremos en el próximo video qué es esto, podemos usarlos en otros programas ya que funcionan de manera independiente. Por eso coloque acá, permite la reutilización de código en otros programas a través de clases. Esto no es algo que podemos hacer en la programación estructurada. De hecho, no hay un sistema de reutilización incorporado en este paradigma para poder usar código de un programa en otro. Por último, tenemos que la programación estructurada es más fácil de depurar que la programación orientada a objetos. Y esto es por lo que ya hemos dicho. Si bien la programación orientada a objetos permite una estructura modular en la que podemos fragmentar el programa y trabajar con cada parte de forma independiente, precisamente esto es lo que hace que sea más complejo de depurar, ya que no tenemos todo el código en un solo lugar. Esto sí ocurre en la programación estructurada, donde todo está en el mismo lugar y el proceso de depuración suele ser más lineal. Ya hemos visto en el curso que hemos depurado nuestro código. Simplemente, pues, al ser todo lineal, el depurador realiza su trabajo de forma mucho más fácil. Pero veremos, cuando comencemos a ver las clases, veremos que tendremos varios archivos y depurar en un entorno de ese tipo, pues, será mucho más complicado, ya que no está todo el código en un solo lugar, sino que está fragmentado en varios archivos. Estos no son los únicos puntos comparativos, pero de momento considero que son los más importantes. A medida que avancemos, iremos profundizando en esto e irán entendiendo mejor este cuadro. En el siguiente video vamos a comenzar a entender en código uno de los elementos más importantes de la programación orientada a objetos y me refiero a las clases y objetos. Así que si este video les gustó, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que estén atentos al siguiente video y a los próximos del curso. Sin más nada que decir, me despido y nos vemos en el próximo video.